Hola a todos los amantes de los gatos. Hoy, en Canigat, vamos a hablar de cómo puedes aprovechar el invierno para fortalecer la conexión con tu compañero felino. Las bajas temperaturas nos animan a pasar más tiempo en casa, y esta es la oportunidad perfecta para mejorar ese vínculo especial con tu gato. Aquí te traemos algunos consejos que te ayudarán a lograrlo. Suscríbete a nuestro canal para más consejos de expertos sobre el bienestar de tu gato. En Canigat, estamos aquí para que cuides de tus mascotas como se merecen, con información confiable y basada en experiencia. Cómo mejorar el vínculo con tu gato en invierno. Primero, es importante crear un ambiente acogedor. Los gatos aman los espacios cálidos y seguros, así que prepárales un rincón con mantas suaves y su cama cerca de una fuente de calor, como una ventana soleada o una estufa. Este gesto les hará sentir cómodos y protegidos, aumentando su bienestar. Anímate a crear un espacio acogedor. Tu gato te lo agradecerá con su compañía y confianza. En invierno, es común que los gatos se vuelvan más sedentarios. El juego diario es clave para mantenerlos activos y felices. Usa juguetes que estimulen su instinto cazador, como varitas de plumas o láseres. Jugar a diario con ellos no solo es una actividad divertida, sino que refuerza su vínculo contigo. Dedica unos minutos al día al juego interactivo con tu gato. Verás cómo fortalece su relación. Aunque se diga que los gatos son independientes, muchos disfrutan de nuestras caricias y atención. Observa sus señales y bríndales caricias de calidad, como suaves toques en la cabeza o el cuello, si lo prefieren. Esto ayuda a crear un ambiente de respeto y confianza clave para un vínculo más fuerte. Intenta unas caricias especiales y observa cómo tu gato responde. Cada detalle cuenta para fortalecer el vínculo. Los gatos valoran mucho la constancia en su rutina. Durante el invierno, establece horarios para jugar, alimentarlos y dedicarles atención. Esta estructura les aporta seguridad, disminuyendo su estrés y reforzando su relación contigo. Establece una rutina diaria para tu gato. La estabilidad es una de las claves para su bienestar emocional. En invierno, también es fundamental asegurar su salud física y emocional. Revisa que estén al día en sus visitas al veterinario, vacunas y desparasitaciones. Si tu gato es mayor, consulta sobre posibles suplementos que le ayuden a estar fuerte durante los meses de frío. Asegúrate de la salud de tu gato. Una revisión veterinaria es esencial para prevenir problemas en esta temporada. El invierno invita a momentos de tranquilidad. Crea un espacio de relajación para tu gato, donde pueda descansar sin interrupciones, con música suave o sonidos de la naturaleza. Esto les ayuda a reducir su estrés y a sentirse seguros en su entorno. Prueba crear un rincón relajante para tu gato. La calma en casa también fortalece su vínculo contigo. Por último, no olvides el enriquecimiento ambiental. Aunque parezcan autosuficientes, los gatos necesitan estímulos para mantenerse activos mentalmente. Rascadores, árboles para gatos o juguetes de inteligencia son excelentes opciones para evitar el aburrimiento y fortalecer el vínculo mediante la interacción. Involúcrate en su entretenimiento. Es una excelente manera de conectar mientras fomentas su curiosidad y actividad. Fortalecer el vínculo con tu gato en invierno es posible con un poco de paciencia, atención y cariño. Desde Canigat, creemos que cuidar este lazo no sólo mejora la convivencia, sino que también contribuye a una vida más feliz para ambos. Recuerda, cada detalle cuenta para el bienestar de tu gato. Comparte estos consejos y disfruta de un invierno cálido y especial junto a tu compañero felino. Tu dedicación hará cada día una experiencia positiva y enriquecedora. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre bienestar animal. Hasta la próxima. Canigat. La televisión que habla de las mascotas. ¡Gracias! 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 Gracias.